Música Mensaje de Fátima Tomado del libro Memorias de la hermana Lucía Apariciones del ángel Estas fechas no puedo precisarlas con certeza Porque en esa época no sabía contar los años, ni los meses, ni los mismos días de la semana Me parece, no obstante, que debía ser en la primavera de 1916 Cuando el ángel se nos apareció por primera vez en nuestra loca Doca Bezo Ya dije en el escrito sobre Jacinta Cómo subimos la ladera en busca de un abrigo Y cómo fue, después de merendar y rezar allí Que empezamos viendo a cierta distancia Sobre los árboles que se extendían en dirección al naciente Una luz más blanca que la nieve Con la forma de un joven Transparente Más brillante que un cristal atravesado por los rayos del sol A medida que se aproximaba Íbamos distinguiéndole las facciones Estábamos sorprendidos y medio absortos No decíamos ni palabra Al llegar junto a nosotros dijo No temáis, yo soy el ángel de la paz Orad conmigo Y arrodillándose en tierra Dobló la frente hasta el suelo Transportados por un movimiento sobrenatural Lo imitamos y repetimos las palabras que le oímos pronunciar Dios mío Yo creo Adoro Espero Y os amo Os pido perdón por los que no creen No adoran No esperan Y no aman Después de repetir esto tres veces Se levantó Y dijo Orad así Los corazones de Jesús y de María Están atentos a la voz de vuestras súplicas Y desapareció La atmósfera sobrenatural que nos envolvía Era tan intensa Que casi no nos dábamos cuenta de nuestra propia existencia Por un largo espacio de tiempo Permaneciendo en la posición que nos había dejado Repitiendo siempre la misma oración La presencia de Dios se sentía tan intensa e íntima Que ni entre nosotros mismos nos atrevíamos a hablar Al día siguiente todavía sentíamos el alma envuelta en esa atmósfera Que solamente iba desapareciendo muy lentamente En esta aparición Nadie pensó en hablar ni en recomendar el secreto Ella por sí lo impuso Era tan íntima que no era fácil pronunciar sobre ella la menor palabra Nos hizo tal vez mayor impresión Por ser la primera Tan manifiesta La segunda debió ser en medio del verano En esos días de mayor calor En que íbamos con el rebaño para casa A media mañana Para volver a llevarlo ya a media tarde Fuimos pues a pasar las horas de la siesta A la sombra de los árboles que rodeaban el pozo Ya varias veces mencionado De repente Vimos al mismo ángel junto a nosotros ¿Qué hacéis? Orad Rezad mucho Los corazones de Jesús y de María Tienen sobre vosotros Designios de misericordia Ofreced constantemente al Altísimo Plegarias y sacrificios ¿Cómo nos hemos de mortificar? Pregunté De todo lo que podáis Ofreced un sacrificio En acto de reparación Por los pecados con que Él es ofendido Y de súplica por la conversión de los pecadores Atraed así sobre vuestra patria La paz Yo soy el ángel de su guarda El ángel de Portugal Sobre todo Aceptad y soportad con su misión El sufrimiento que el Señor os envíe Estas palabras del ángel Se grabaron en nuestra alma Con una luz que nos hacía comprender Quién era Dios Cómo nos amaba y quería ser amado El valor del sacrificio Y cómo éste le era agradable Cómo, por atención a Él Convertía a los pecadores Por eso, desde ese momento Comenzamos a ofrecer al Señor Todo lo que nos mortificaba Pero sin pararnos a buscar Otras mortificaciones o penitencias Excepto la de pasarnos horas seguidas Postrados en tierra Repitiendo la oración Que el ángel nos había enseñado La tercera aparición Me parece debió ser en octubre O a finales de septiembre Porque ya no íbamos a pasar Las horas de la siesta a casa Como ya dije en el escrito Sobre Jacinta Pasamos de la pregueira Es un pequeño olivar Que pertenece a mis padres A la cueva llamada Lapa Loca do Cabeso Dando la vuelta a la ladera del monte Por el lado de Aljustrel Y Casa Bella Rezamos allí nuestro rosario Y la oración Que en la primera aparición Nos había enseñado Estando pues allí Se nos apareció por tercera vez Portando en la mano Un cáliz Y sobre él Una hostia De la cual caían Dentro del cáliz Algunas gotas de sangre Dejando el cáliz Y la hostia Suspensos en el aire Se postró en tierra Y repitió Tres veces La oración Santísima Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Os adoro Profundamente Y os ofrezco El preciosísimo Cuerpo Sangre Alma y Divinidad De Jesucristo Presente en todos Los sagrarios De la tierra En reparación De los ultrajes Sacrilegios E indiferencias Con que él mismo Es ofendido Y por los méritos Infinitos De su santísimo corazón Y del corazón Inmaculado De María Os pido La conversión De los pobres Pecadores Después Levantándose Tomó en la mano El cáliz Y la hostia Y me dio La hostia A mí Y lo que contenía El cáliz Lo dio a beber A Jacinta Y a Francisco Diciendo Al mismo tiempo Tomad Y bebed El cuerpo Y la sangre De Jesucristo Horriblemente Ultrajado Por los hombres Ingratos Reparad Sus crímenes Y consolad A vuestro Dios De nuevo Se postró En tierra Y repitió Con nosotros Tres veces más La misma oración Santísima Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Os adoro Profundamente Y os ofrezco El preciosísimo Cuerpo Sangre Alma Y divinidad De Jesucristo Presente En todos Los agrarios De la tierra En reparación De los ultrajes Sacrilegios E indiferencias Con que Él mismo Es ofendido Y por los méritos Infinitos De su santísimo Corazón Y del corazón Inmaculado De María Os pido La conversión De los pobres Pecadores Y desapareció Transportados Por la fuerza De lo sobrenatural Que nos envolvía Imitábamos Al ángel En todo Es decir Postrándonos Como él Y repitiendo Las oraciones Que él decía La fuerza De la presencia De Dios Era tan intensa Que nos absorbía Y no nadaba Casi del todo Parecía privarnos Hasta del uso De los sentidos Corporales Por un gran espacio De tiempo En aquellos días Hacíamos Las acciones Materiales Como transportados Por ese mismo Ser sobrenatural Que a eso Nos impulsaba La paz Y la felicidad Que sentíamos Era inmensa Pero solo Interior Completamente Concentrada El alma En Dios El abatimiento Físico Que nos postraba También era grande No sé por qué Las apariciones De Nuestra Señora Producían en nosotros Efectos muy diferentes La misma Alegría interior La misma paz Y felicidad Pero en vez De este abatimiento Físico Una cierta Agilidad expansiva En vez De este Anonadamiento En la divina presencia Un exultar De alegría En vez De esa Dificultad En hablar Un cierto Entusiasmo Comunicativo Pero a pesar De estos sentimientos Sentía La inspiración De callar Sobre todo Algunas cosas En los interrogatorios Sentía la inspiración Íntima Que me indicaba Las respuestas Que sin faltar A la verdad No descubriesen Lo que por entonces Debía ocultar Las apariciones De Nuestra Señora El 13 de mayo Día 13 de mayo De 1917 Estando jugando Con Jacinta Y Francisco Encima de la pendiente De cova de Iría Haciendo una pared Alrededor de una mata Vimos de repente Como un relámpago Es mejor irnos Ahora para casa Dije a mis primos Hay relámpagos Puede venir tormenta Y comenzamos A descender La ladera Llevando las ovejas En dirección Del camino Al llegar Poco más o menos A la mitad De la ladera Muy cerca De una encina Grande Que allí había Vimos otro relámpago Y dados Algunos pasos Más adelante Vimos sobre una carrasca A una señora Vestida toda de blanco Más brillante Que el sol Irradiando una luz Más clara E intensa Que un vaso De cristal Lleno de agua cristalina Atravesado Por los rayos Del sol Más ardiente Nos detuvimos Sorprendidos Por la aparición Estábamos tan cerca Que nos quedábamos Dentro de la luz Que la acercaba O que ella irradiaba Tal vez a metro Y medio De distancia Más o menos Entonces Nuestra señora Nos dijo No tengáis miedo No os voy a hacer daño ¿De dónde es usted? Le pregunté Soy del cielo ¿Y qué es lo que usted quiere? Vengo a pediros Que vengáis aquí Seis meses seguidos El día trece A esta misma hora Después os diré Quién soy Y lo que quiero Después volveré aquí Aún una séptima vez Esta séptima vez Aconteció la mañana Del día dieciséis de junio De mil novecientos veintiuno Cuando Lucía se despedía De la cova de Iría Se trataba De una aparición Particular y personal ¿Y yo? ¿También voy al cielo? Sí ¿Vas? ¿Y Jacinta? También ¿Y Francisco? También Pero tiene que rezar Muchos rosarios Entonces me acordé De preguntar Por dos muchachas Que habían muerto Hacía poco Eran amigas mías E iban a mi casa A aprender a tejer Con mi hermana mayor María de las Nieves ¿Ya está en el cielo? Sí Está Me parece Que debía tener Unos dieciséis años ¿Y Amelia? Estará en el purgatorio Hasta el fin del mundo Me parece Que debía tener De dieciocho A veinte años ¿Queréis ofreceros A Dios Para soportar Todos los sufrimientos Que Él quiera enviaros En acto En acto De desagravio Por los pecados Con que es ofendido Y de súplica Por la conversión De los pecadores Sí Queremos Tendréis pues Mucho que sufrir Pero la gracia de Dios Será vuestra fortaleza Fue al pronunciar Estas últimas palabras La gracia de Dios Etcétera Cuando abrió Cuando abrió Cuando abrió por primera vez Las manos Comunicándonos Una luz tan intensa Como un reflejo Que de ella se irradiaba Que nos penetraba En el pecho Y en lo más íntimo Del alma Haciéndonos ver A nosotros mismos En Dios Que era esa luz Más claramente Que nos vemos En el mejor De los espejos Entonces Por un impulso Íntimo También comunicado Caímos de rodillas Y repetíamos Íntimamente Oh Santísima Trinidad Yo os adoro Dios mío Dios mío Yo os amo En el Santísimo Sacramento Pasados los primeros momentos Nuestra Señora Añadió Rezad el rosario Todos los días Para alcanzar La paz para el mundo Y el fin de la guerra Enseguida Comenzó A elevarse Suavemente Subiendo En dirección Al naciente Hasta desaparecer En la inmensidad De la lejanía La luz Que la rodeaba Iba como Abriendo camino En la bóveda De los astros Motivo por el cual Alguna vez Dijimos Que habíamos visto Abrirse el cielo El 13 de junio Día 13 de junio De 1917 Después de rezar El rosario Con Jacinta Y Francisco Y algunas personas Que estaban presentes Vimos de nuevo El reflejo De la luz Que se acercaba Y que llamábamos Relámpago Y enseguida A Nuestra Señora Sobre la encina Todo lo mismo Que en mayo ¿Qué quiere usted De mí? Pregunté Quiero que vengáis Aquí El 13 del mes Que viene Que recéis el rosario Todos los días Y que aprendáis A leer Después diré Lo que quiero Pedí la curación De un enfermo Si se convierte Se curará Durante el año Quería pedirle Que nos llevase Al cielo Sí A Jacinta Y a Francisco Los llevaré pronto Pero tú Te quedarás aquí Algún tiempo más Jesús quiere Servirse de ti Para darme A conocer Y amar Él quiere Establecer en el mundo La devoción A mi inmaculado corazón A quien la abrazare Le prometo La salvación Y estas almas Serán amadas Por Dios Como flores Puestas por mí Para adornar Su trono ¿Me quedo aquí sola? Pregunté con pena No, hija ¿Y tú sufres mucho? No te desanimes Yo nunca te dejaré Mi inmaculado corazón Será tu refugio Y el camino Que te conducirá Hasta Dios Fue en el momento En que dijo Estas palabras Cuando abrió las manos Y nos comunicó Por segunda vez El reflejo De esa luz inmensa En ella Nos veíamos Como sumergidos En Dios Jacinta y Francisco Parecían estar En la parte de la luz Que se elevaba al cielo Y yo En la que esparcía Sobre la tierra Delante de la palma De la mano derecha De Nuestra Señora Estaba un corazón Cercado de espinas Que parecían estar Clavadas en él Comprendimos Que era el inmaculado Corazón de María Ultrajado por los pecados De la humanidad Que pedía reparación El 13 de julio Día 13 de julio De 1917 Momentos después De haber llegado A Cova de Iría Junto a la carrasca Entre una numerosa Multitud del pueblo Estando rezando El rosario Vimos el resplandor De la acostumbrada luz Y enseguida A Nuestra Señora Sobre la carrasca ¿Qué quiere usted De mí? Pregunté Quiero que vengáis aquí El 13 del mes que viene Que continuéis Rezando el rosario Todos los días En honor De Nuestra Señora Del rosario Para obtener La paz del mundo Y el fin de la guerra Porque sólo ella Lo puede conseguir Quería pedirle Que nos dijera Quién es usted Que haga un milagro Para que todos Crean que usted Se nos aparece Continuad Viniendo aquí Todos los meses En octubre Diré Quién soy Y lo que quiero Y haré un milagro Que todos han de ver Para creer Aquí hice Algunas peticiones Que no recuerdo bien Cuáles fueron Lo que sí recuerdo Es que Nuestra Señora Dijo que era preciso Rezar el rosario Para alcanzar Esas peticiones Durante el año Y continuó Sacrificaos Por los pecadores Y decid Muchas veces En especial Cuando hagáis Algún sacrificio Oh Jesús Es por tu amor Por la conversión De los pecadores Y en desagravio Por los pecados Cometidos Contra el inmaculado Corazón de María Al decir Estas últimas palabras Abrió de nuevo Las manos Como en los meses pasados El reflejo Parecía penetrar En la tierra Y vimos Como un mar de fuego Sumergidos en ese fuego Los demonios Y las almas Como si fuesen Brasas transparentes Y negras O bronceadas Con forma humana Que fluctuaban En el incendio Llevadas De las llamas Que de ellas mismas Salían Juntamente Con nubes de humo Cayendo por todos lados Semejantes Al caer De las pavesas En los grandes incendios Sin peso Ni equilibrio Entre gritos Y gemidos Del dolor Y desesperación Que horrorizaban Y hacían estremecer De pavor Debe haber sido A la vista De esto Cuando di aquel ¡Ay! Que dicen haberme oído Los demonios Distinguíanse Por formas horribles Y asquerosas De animales espantosos Y desconocidos Pero transparentes Como negros Carbones en brasa Asustados Y como para pedir socorro Levantamos la vista Hacia nuestra señora Que nos dijo Entre bondadosa Y triste Habéis visto el infierno A donde van las almas De los pobres pecadores Para salvarlas Dios quiere establecer En el mundo La devoción A mi inmaculado corazón Si hicieran Lo que os voy a decir Se salvarán muchas almas Y tendrán paz La guerra va a acabar Pero si no dejan De ofender a Dios En el reinado De Pío XI Comenzará otra peor Cuando veáis Una noche alumbrada Por una luz desconocida Sabed que es La gran señal Que Dios os da De que va a castigar Al mundo Por sus crímenes Por medio de la guerra Del hambre Y de persecuciones A la iglesia Y al santo padre Para impedirla Vendré a pedir La consagración De Rusia A mi inmaculado corazón Y la comunión Reparadora De los primeros sábados Si atendieran Mis peticiones Rusia se convertirá Y habrá paz Si no Esparcirá Sus errores Por el mundo Promoviendo guerras Y persecuciones A la iglesia Los buenos Serán martirizados El santo padre Tendrá que sufrir mucho Varias naciones Serán aniquiladas Por fin Mi inmaculado corazón Triunfará El santo padre Me consagrará Rusia Que se convertirá Y será concedido Al mundo Algún tiempo de paz En Portugal Se conservará Siempre la doctrina De la fe Esto no se lo digáis A nadie A Francisco Si podéis decírselo Cuando recéis El rosario Diréis Después de cada Misterio Oh Jesús mío Perdónanos Líbranos Del fuego Del infierno Lleva a todas Las almas Al cielo Principalmente A las más necesitadas Transcurrido Un instante De silencio Pregunté ¿Usted No quiere De mí nada más? No Hoy no quiero Nada más De ti Y como de costumbre Comenzó A elevarse En dirección Al naciente Hasta desaparecer En la inmensa Lejanía Del firmamento El 19 de agosto El día 13 de agosto Tenía que haberse producido La cuarta aparición Pero los niños Raptados de mala fe Por el administrador municipal Faltaron a la cita Los llevó a Vila Nova de Urem Con la intención De obligarles a revelar el secreto Y los tuvo arrestados Durante tres días De la administración A la cárcel municipal De un sitio para otro Les ofreció valiosos regalos A cambio de revelarle el secreto Los pequeños videntes Respondieron No lo decimos Por nada de este mundo Los encierran en la cárcel Los otros presos Les aconsejan Decida al señor administrador Ese secreto ¿Qué os importa Que esa señora no quiera? Eso no Responde Jacinta vivamente Antes quiero morir Y los tres pastorcitos Rezan el rosario Con aquellos desgraciados Delante de una medalla De Jacinta Colgada en la pared El administrador Con intención De asustarles Manda preparar Una caldera de aceite Amenazando a asarlos vivos Si no hacen Lo que les manda Pero los niños Pensando que hablaba en serio Permanecen firmes Sin revelar nada El día 15 Fiesta de Nuestra Señora De la Asunción Son finalmente Conducidos a Fátima Día 19 de agosto De 1917 Estando con las ovejas En compañía de Francisco Y de su hermano Juan En un lugar llamado Baliños Y sintiendo que Alguna cosa sobrenatural Se aproximaba Y nos envolvía Sospechando que Nuestra Señora Viniese a aparecérsenos Y dándome pena Que Jacinta Se quedase sin verla Pedimos a su hermano Juan Que fuese a llamarla Como no quería ir Le ofrecí 20 centavos Y allá se fue corriendo Entre tanto Vi con Francisco El reflejo de la luz Que llamábamos relámpago Y habiendo llegado Jacinta Un instante después Vimos a Nuestra Señora Sobre una carrasca ¿Qué es lo que usted Quiere de mí? Quiero que sigáis Yendo a Cova de Iría El día 13 Que continuéis Rezando el Rosario Todos los días El último mes Haré un milagro Para que todos crean ¿Qué es lo que usted Quiere que se haga Con el dinero Que la gente Deja en Cova de Iría? Que hagan Dos andas Una Llévala tú Con Jacinta Y dos niñas más Vestidas de blanco Y otra Que la lleve Francisco Y tres niños más El dinero de las andas Es para la fiesta De Nuestra Señora Del Rosario Lo que sobre Es para ayudar A una capilla Que deben hacer Quería pedirle La curación De algunos enfermos Sí A algunos Los curaré Durante el año Y tomando Un aspecto Más serio Dijo Rezad Rezad mucho Y haced sacrificios Por los pecadores Pues van muchas almas Al infierno Por no tener Quien se sacrifique Y pida por ellas Y como de costumbre Comenzó a elevarse En dirección Al naciente El 13 de septiembre Día 13 de septiembre De 1917 Al aproximarse la hora Fui allí Con Jacinta Y Francisco Entre numerosas personas Que apenas Nos dejaban andar Los caminos Estaban apiñados De gente Todos nos querían Ver y hablar Allí no había Respetos humanos Numerosas personas Y hasta señoras Y caballeros Consiguiendo romper Por entre la multitud Que alrededor Nuestro se apiñaba Venían a postrarse De rodillas Delante de nosotros Pidiéndonos Que presentásemos A nuestra señora Sus necesidades Otros Otros No consiguiendo Llegar De la pobre De la pobre humanidad Y algunos Gritaban Desde lo alto De los árboles Y paredes Donde se subían Con el fin De vernos pasar Diciendo a unos Que sí Y dando la mano A otros Para ayudarles A levantarse Del polvo De la tierra Ahí Íbamos andando Gracias A algunos caballeros Que nos abrían El paso Por entre la multitud Llegamos por fin A Cova de Iría Junto a la carrasca Y comenzamos A rezar el rosario Con el pueblo Poco después Vimos el reflejo De la luz Y seguidamente A nuestra señora Sobre la encina Continuad Rezando el rosario Para alcanzar El fin de la guerra En octubre Vendrá también Nuestro señor Nuestra señora De los dolores Y del Carmen Y San José Con el niño Para bendecir al mundo Dios está contento Con vuestros sacrificios Pero no quiere Que durmáis Con la cuerda Llevadla solo Durante el día Me han solicitado Para pedirle Muchas cosas La curación De algunos enfermos De un sordo mudo Sí A algunos los curaré A otros no En octubre Haré el milagro Para que todos crean Y comenzando A elevarse Desapareció Como de costumbre El 13 de octubre Día 13 de octubre De 1917 Salimos de casa Bastante temprano Contando con las demoras Del camino El pueblo estaba En masa Caía una lluvia Torrencial Mi madre Temiendo que fuese El último día De mi vida Con el corazón Partido por la incertidumbre De lo que iba a suceder Quiso acompañarme Por el camino Por el camino se sucedían Las escenas del mes pasado Más numerosas Y conmovedoras Ni el barro De los caminos Impedía a esa gente Arrodillarse En la actitud Más humilde Y suplicante Llegados a cova Deiría Junto a la carrasca Transportada Por un movimiento Interior Pedí al pueblo Que cerrase Los paraguas Para rezar El rosario Poco después Vimos el reflejo De la luz Y seguidamente A nuestra señora Sobre la encina ¿Qué es lo que Quiere usted de mí? Quiero decirte Que hagan aquí Una capilla En mi honra Que soy la señora Del rosario Que continúen Rezando el rosario Todos los días La guerra Va a acabar Y los soldados Volverán pronto A sus casas Tenía muchas cosas Que pedirle Si curaba A algunos enfermos Y si convertía A algunos pecadores Etcétera Uno sí A otros no Es preciso Que se enmienden Que pidan perdón Por los pecados Y tomando Un aspecto Más triste No ofendan Más a Dios Nuestro Señor Que ya está Muy ofendido Y abriendo Sus manos Las hizo Reflejarse En el sol Y mientras Se elevaba Continuaba El reflejo De su propia luz Proyectándose En el sol He aquí El motivo Por el cual Exclamé Que mirasen Al sol Mi fin No era Llamar La atención De la gente Hacia él Pues ni siquiera Me daba cuenta De su presencia Lo hice Solo llevada Por un movimiento Interior Que me impulsaba A ello Desaparecida Nuestra Señora En la inmensa Lejanía Del firmamento Vimos al lado Del sol A San José Con el niño Y a Nuestra Señora Vestida de blanco Con un manto azul San José Con el niño Parecían Bendecir al mundo Con unos gestos Que hacían Con la mano En forma de cruz Poco después Desvanecida Esta aparición Vimos a Nuestro Señor Y a Nuestra Señora Que me daba La idea De ser Nuestra Señora De los dolores Nuestro Señor Parecía Bendecir el mundo De la misma forma Que San José Al desvanecerse Esta aparición Me pareció Ver todavía A Nuestra Señora En forma parecida A Nuestra Señora Del Carmen He aquí La historia De las apariciones De Nuestra Señora En Cova de Iría En 1917 Epílogo Me parece Excelentísimo Y reverendísimo Señor Obispo Haber escrito Todo lo que Hasta ahora Vuestra Excelencia Mandó Hasta aquí Hice cuanto pude Para ocultar Lo que las apariciones De Nuestra Señora En Cova de Iría Tenían de más íntimo Siempre que me vi Obligada A hablar de ellas Procuré Tocarlas por encima Para no descubrir Lo que tanto Deseaba reservarme Pero ahora Que la obediencia A esto me obligó Ahí va Y yo quedo Como el esqueleto Despojado de todo Y hasta de la misma vida Puesto en el Museo Nacional Para recordar A los visitantes La miseria Y la nada De todo lo que pasa Así Despojada Quedaré En el Museo del Mundo Recordando A los que pasan No la miseria Y la nada Sino la grandeza De la misericordia divina Que el buen Dios Y el inmaculado Corazón de María Se dignen aceptar Los pobres sacrificios Que se han dignado Pedirme Para avivar en las almas El espíritu de fe De confianza Y de amor Tui 8 de diciembre De 1941 Texto de la gran promesa Del corazón de María En la aparición De Pontevedra El día 10 de diciembre De 1925 Se le apareció A Sor Lucía La Santísima Virgen Y al lado Suspenso en una nube luminosa Un niño La Santísima Virgen Poniéndole una mano En el hombro Le mostró al mismo tiempo Un corazón Que tenía en la otra mano Cercado de espinas Al mismo tiempo Dijo el niño Ten compasión Del corazón De tu Santísima Madre Que está cubierto De espinas Que los hombres ingratos Continuamente le clavan Sin haber Quien haga un acto De reparación Para arrancárselas Enseguida Dijo la Santísima Virgen Mira hija mía Mi corazón Cercado de espinas Que los hombres ingratos Me clavan continuamente Con blasfemias E ingratitudes Tú al menos Procura consolarme Y di que todos aquellos Que durante cinco meses En el primer sábado Se confiesen Reciban la sagrada comunión Recen el rosario Y me hagan quince minutos De compañía Meditando en los quince Misterios del rosario Con el fin de desagraviarme Yo prometo asistirles En la hora de la muerte Con todas las gracias Necesarias Para la salvación De sus almas El día quince de febrero De mil novecientos veintiséis Se le apareció de nuevo El niño Jesús Le preguntó Si ya había difundido La devoción A su Santísima Madre Ella le expuso Las dificultades Que tenía el confesor Y que la madre superiora Estaba dispuesta A propagarla Pero que el confesor Había dicho Que ella sola Nada podía Jesús respondió Es verdad Que tu superiora Sola nada puede Pero con mi gracia Lo puede todo Presentó a Jesús Las dificultades Que tenían Algunas almas De confesarse En sábado Y pidió Que fuese válida La confesión De ocho días Jesús respondió Jesús respondió Puede ser de muchos días Más todavía Con tal que cuando me reciban Estén en gracia Y tengan la intención De desagraviar Al inmaculado corazón De María Ella preguntó Jesús mío Y las que olviden Tener esta intención Jesús respondió Pueden hacerla En otra confesión Siguiente Aprovechando La primera ocasión Que tuvieran De confesarse El día 15 de febrero De 1926 Andaba yo Muy ocupada Con mis oficios Y ya no me acordaba De aquello Casi nada Y yendo A arrojar Un cubo de basura Fuera de la propiedad Donde algunos meses atrás Había encontrado A un niño Le pregunté En aquella oportunidad Si sabía El Ave María Respondiéndome Que sí Le mandé Que la dijese Para oírla yo Mas como no se resolvía Decirla solo La dije yo Con él Tres veces Y al fin De las tres Ave Marías Le pedí Que la dijese solo Pero como él se cayó Parecía que no era capaz De decirla solo Le pregunté Si sabía Cuál era la iglesia De Santa María Me respondió Que sí Le dije Que fuese allí Todos los días Y que dijese así Oh madre mía Del cielo Dadme a vuestro Niño Jesús Le enseñé esto Y entré en casa Ese día pues Del 15 de febrero De 1926 Volviendo yo allí Como de costumbre Encontré un niño Que me pareció Ser el mismo Y le pregunté entonces ¿Has pedido El niño Jesús A la madre del cielo? El niño se vuelve Hacia mí Y dice ¿Y tú Has propagado Por el mundo Aquello que la madre Del cielo te pedía? Diciendo esto Se transforma En un niño Resplandeciente Conociendo entonces Que era Jesús Dije Jesús mío Vos sabéis bien Lo que mi confesor Me dijo en la carta Que os leí Me decía Que era necesario Que aquella visión Se repitiese Que hubiese hechos Para que fuese creíble Y que la madre superiora Sola Para propagar ese hecho Nada podía Es verdad Es verdad que la madre superiora Sola Nada puede Pero con mi gracia Lo puede todo Y basta que tu confesor Te dé licencia Y que tu superiora Lo diga Para que sea creído Aún sin saberse A quien fue revelado Pero mi confesor Decía en la carta Que esta devoción No hacía falta En el mundo Porque ya había Muchas almas Que os recibían En los primeros sábados En honra de Nuestra Señora Y de los quince misterios Del Rosario Es cierto Hija mía Que muchas almas Los comienzan Pero pocas Los acaban Y las que los terminan Es con el fin De recibir las gracias Que a eso están prometidas Pero me agradan más Las que hagan Los cinco primeros sábados Con fervor Y con el fin De desagraviar El corazón De tu madre del cielo Que aquellas Que hagan los quince Tibios e indiferentes Jacinta 10 de marzo De 1910 A 20 de febrero De 1920 Fama de santidad ¿Qué sentían las personas Junto a Jacinta? Es difícil la respuesta Porque de ordinario No sé lo que ocurre En el interior De los otros Y por eso No conozco Sus sentimientos Puedo, pues Decir solo Algo de lo que Yo misma sentía Y describir Alguna manifestación Exterior Del sentimiento De otras personas Jacinta Reflejo de Dios Lo que yo sentía Era lo que de ordinario Se siente al lado De una persona santa Que en todo Parece comunicar A Dios Jacinta Tenía un porte Siempre serio Modesto Y amable Que parecía reflejar La presencia De Dios En todos sus actos Propio de personas De edad avanzada Y de gran virtud No le vi nunca Aquella excesiva Ligereza O entusiasmo Propio de las niñas Por los adornos Y los juegos Esto después De las apariciones Ya que antes Era el número uno De capricho Y entusiasmo No puedo decir Que las otras niñas Corriesen junto a ella Como lo hacían Junto a mí Y esto tal vez Porque ella No sabía Tantas canciones Y tantas historias Para enseñarles Y entretenerles O también Porque la seriedad De su porte Era muy superior A su edad Si en su presencia Una niña O también personas mayores Decían alguna cosa O hacían alguna acción Menos conveniente Las reprendía Diciendo No hagáis esto Que ofende a Dios Nuestro Señor Que ya está muy ofendido Si alguna persona O niña Contestaba Llamando la beata O santurrona O cosa semejante Lo que ocurría Varias veces Ella las miraba Con cierta seriedad Y sin decir palabra Se alejaba Tal vez fuese Este Uno de los motivos Por los que no gozase De más simpatía Al estar yo cerca De ella Enseguida Se juntaban Decenas de niñas Y al marcharme Pronto se quedaba sola Sin embargo Cuando yo estaba En su compañía Se abrazaban a ella Se abrazaban a ella Con cariño inocente Gustaban de cantar Y jugar con ella A veces me pedían Que fuese a buscarla Cuando no estaba Y si les decía Que ella no quería venir Porque ellas eran malas Prometían ser buenas Si ella iba Vete a buscarla Y dile que vamos a ser buena Si viene En la enfermedad Cuando a veces La iba a visitar Encontraba fuera En la puerta Un buen grupo Esperándome Para entrar a verla Parecía que Un cierto respeto Las retenía Antes de marcharme Alguna vez Le preguntaba Jacinta ¿Quieres que diga Alguna que se quede Contigo Para hacerte compañía? Pues sí Pero de esas Más chicas que yo Entonces Todas porfiaban Diciendo Me quedo yo Me quedo yo Después Se entretenía Con ellas Enseñándoles El Padre Nuestro El Ave María A santiguarse A cantar Y sobre la cama O sentadas en el suelo O si estaba levantada En medio de la casa Jugaban a las piedrecitas Sirviéndose para ello De pequeñas manzanas De castañas Bellotas dulces Higos secos Etcétera Con que mi tía Las obsequiaba Para que hiciesen Compañía A su hijita Rezaba con ellas El rosario Les aconsejaba Que no cometiesen Pecado Para no ofender A Dios Nuestro Señor Y no ir al infierno Algunas pasaban allí Mañanas y tardes Casi enteras Parecían sentirse felices Junto a ella Pero después De haberse marchado No se atrevían A volver Con esa misma confianza Que parece Con natural Entre niñas Unas veces Iban a buscarme Para que entrase Con ellas Otras esperaban Junto a la casa En la calle A que mi tía O a la misma Jacinta Las llamase O las invitase a entrar Parecía que ella Y su compañía Les gustaba Pero se sentían Cohibidas Por cierta timidez O cierto respeto Que las mantenía A cierta distancia Jacinta Ejemplo de virtudes Las personas mayores Que también la visitaban Mostraban admiración Por su conducta Siempre igual Paciente Sin la menor queja O exigencia En la postura En que la madre La dejaba Así permanecía Si le preguntaban Si estaba mejor Respondía Estoy igual O parece que estoy peor Muchas gracias Con un aspecto Más bien triste Se mantenía en silencio Delante del visitante Las personas Se sentaban allí A veces largo rato Al parecer Sintiéndose felices Allí tuvieron lugar Minuciosos Y fatigosos Interrogatorios Y ella Sin mostrar nunca La más mínima Impaciencia O aburrimiento Solo me decía Después Me dolía tanto La cabeza De oír Aquella gente Ahora que no puedo Oír para esconderme Ofrezco más sacrificios De estos A nuestro señor Las vecinas A veces Iban a coser La ropa A su alcoba Y decían Voy a trabajar Un poco Al pie de Jacinta No sé Qué es lo que ella tiene Se está a gusto A su lado Llevaban a sus hijitos Para que con ellas Se entretuvieran jugando Y las madres Quedaran así Más libres Para coser A las preguntas Que le hacían Respondía Con palabras amables Pero breves Si contaban Alguna cosa Que no le pareciese buena Cortaba enseguida No digan eso Que ofenden A Dios nuestro señor Si contaban Alguna cosa De familia Que no fuese buena Les decía No dejen Cometer pecados A sus hijos Que pueden ir A parar Al infierno Si eran Personas mayores Díganles Que no hagan eso Que ofenden A Dios nuestro señor Y después Pueden condenarse Las personas Venidas de lejos Que por curiosidad O devoción Nos visitaban Parecían sentir Algo de sobrenatural Junto a ella A veces Al venir a mi casa Para hablar conmigo Decían Venimos de hablar Con Jacinta y Francisco Junto a ellos Siente uno Un no sé qué Sobrenatural A veces Hasta querían Que yo les explicase De dónde provenía Ese sentimiento Como no sabía Me encogía de hombros Y guardaba silencio No pocas veces Oí comentar esto Un día llegaron A mi casa Dos sacerdotes Y un caballero En cuanto mi madre Les abrió la puerta Y les mandó sentarse Subí al desván A esconderme Mi madre Después de haberlos recibido Los dejó solos Para llamarme al patio Donde acababa de dejarme Al no encontrarme Pasó cierto tiempo En mi búsqueda Mientras Los buenos señores Iban comentando Vamos a ver Lo que nos dice esta Decía el caballero A mí me impresionó La inocencia Y sinceridad De Jacinta Y de su hermanito Si esta no los contradice Voy a creer No sé lo que sentí Junto a los dos pequeños Parece que se siente allí Algo sobrenatural Agregó uno De los sacerdotes A mí me hizo bien Al alma Hablar con ellos Mi madre No me encontró Y los buenos señores Tuvieron que resignarse A partir Sin hablar conmigo Mi madre Les decía A veces se va Por allí A jugar Con otras muchachas Y no hay quien La encuentre Lo sentimos mucho Pues nos ha encantado Mucho hablar Con los dos pequeñitos Y queríamos también Hablar con la suya Volveremos En otra ocasión Un domingo Mis amigas de Moita María Rosa Y Ana Caetano Y María Y Ana Brogueira Después de la misa Fueron a pedir a mi madre Que me dejase pasar El día con ellas Obtenido el permiso Me pedían Que llevase conmigo A Jacinta Y a Francisco Obtenida la licencia De mi tía Fuimos a Moita Después de comer Jacinta empezó A dar cabezadas Con sueño El señor José Alves Mandó a una De sus sobrinas A que la acostase En su cama Al poco tiempo Se dormía Profundamente Comenzó a reunirse La gente del lugar A pasar la tarde Con nosotros Y en el ansia De estar con ella Pasaron a espiar Para ver si ya Estaba despierta Quedaron admiradas Al verla dormir Un sueño tan profundo Con una sonrisa En los labios Con un aire angelical Las manos juntas Elevadas hacia el cielo El cuarto Se llenó enseguida De curiosos Todos querían verla Y con dificultad Salían unos Para dejar entrar A otros La mujer del señor José Alves Y las sobrinas Decían Esto debe ser Un ángel Y dominadas Por un cierto respeto Permanecieron de rodillas Junto a la cama Hasta que yo Cerca de las cuatro y media La fui a llamar Para irnos A rezar el rosario A coba de iría E irnos después A casa Las sobrinas Del señor José Alves Son las arriba Apellidadas Caetano Jacinta vivía Apasionada Por el ideal De convertir Pecadores A fin de arrebatarlos Del suplicio Del infierno Cuya pavorosa visión Tanto le impresionó Alguna vez Preguntaba ¿Por qué es Que nuestra señora No muestra El infierno A los pecadores? Si lo viesen Ya no pecarían Para no ir allá Has de decir A aquella señora Que muestre El infierno A toda aquella gente Verás como se convierten Que pena tengo De los pecadores Si yo pudiera Mostrarles El infierno Antes de morir Nuestra señora Se dignó Aparecérsele Varias veces He aquí He aquí las palabras De Jacinta En sus últimos días Recogidas por la hermana María Purificación Godiño Sobre el pecado Los pecados Que llevan más almas Al infierno Son los pecados De impureza Han de venir Unas modas Que han de ofender Mucho A nuestro señor Las personas Que sirven a Dios No deben andar Con la moda La iglesia No tiene modas Nuestro señor Es siempre el mismo Se cometen Muchos pecados Y muy graves En el mundo Si los hombres Supiesen Lo que es la eternidad Harían todo Para cambiar De vida Los hombres Se pierden Porque no piensan En la muerte De nuestro señor Ni hacen penitencia Muchos matrimonios No son buenos No agradan A nuestro señor Ni son de Dios Sobre la guerra La Santísima Virgen Dijo que en el mundo Habrá muchas guerras Y discordias Las guerras No son sino castigos Por los pecados Del mundo Nuestra señora Ya no puede Detener el brazo Castigador De su hijo Sobre el mundo Es preciso Hacer penitencia Si la gente Se arrepiente Nuestro señor Todavía seguirá Perdonando Mas si no se enmienda Vendrá el castigo Sobre los sacerdotes Pida mucho Por los sacerdotes Pida mucho Por los religiosos Los padres Solo deben Ocuparse De las cosas De la iglesia Y de las almas Los padres Deben ser puros Muy puros La desobediencia De los sacerdotes Y de los religiosos A sus superiores Y al santo padre Desagrada mucho A nuestro señor Sobre las virtudes cristianas No ande rodeada de lujo Huya de las riquezas Sea amiga de la santa pobreza Y del silencio No hable mal de nadie Y huya de quien hable mal Tenga mucha paciencia Porque la paciencia Nos lleva al cielo La confesión Es el sacramento De la misericordia Hay que acercarse a ella Con confianza Y alegría Sin confesión No hay salvación La mortificación Y los sacrificios Agradan mucho A nuestro señor La madre de Dios Quiere más A las almas vírgenes Que se unen a ella Por el voto de castidad Los médicos No tienen luces Para curar a los enfermos Porque no aman a Dios Sobre los poderes públicos Pida mucho por los gobiernos Hay de los que persiguen La religión de nuestro señor Si el gobierno Deja en paz a la iglesia Y da libertad a la religión Será bendecido por Dios Durante la enfermedad Pleuritis purulenta Confió a su prima Sufro mucho Pero ofrezco todo Por la conversión De los pecadores Y para desagraviar Al corazón inmaculado De María Al despedirse de Lucía Le hace estas recomendaciones Ya falta poco Para irme al cielo Tú quedas aquí Para decir Que Dios Quiere establecer En el mundo La devoción Al inmaculado Corazón de María Cuando vayas a decirlo No te escondas Di a toda la gente Que Dios nos concede Las gracias Por medio del inmaculado Corazón de María Que las pidan a ella Que el corazón De Jesús quiere Que a su lado Se venere El inmaculado corazón De María Que Dios confió Si yo pudiese Si yo pudiese Meter en el corazón De toda la gente La luz que tengo Aquí dentro Del pecho Que me está abrazando Y me hace gustar Tanto Del corazón De Jesús Y del corazón De María Francisco 11 de junio De 1908 A 4 de abril De 1919 Francisco era también En este punto Un poco diferente Siempre sonriendo Amable Y condescendiente Jugaba con todos Los niños Indistintamente No regañaba A nadie Solo alguna vez Se retiraba Cuando veía Que una cosa No estaba bien Si se le preguntaba Por qué se había ido Respondía Porque vosotros No sois buenos O Porque no quiero jugar más Durante su enfermedad Los niños Entraban y salían De su cuarto Con la mayor libertad Le hablaban Desde la ventana De su habitación Le preguntaban Si estaba mejor Si se le preguntaba Si quería Que algunos niños Se quedasen con él Para hacerle compañía Decía que no Que prefería estar solo Solo me gusta Decía a veces Que estés aquí tú Y además Jacinta Ante personas mayores Que le visitaban Se mantenía en silencio Y respondía al que le preguntaba En pocas palabras Las personas que le visitaban Cuando a ellos Se siente un no sé qué Diferente de los demás Parece que se siente Al entrar en el cuarto De Francisco Lo que sentimos Al entrar en la iglesia Decía una mujer Vecina de mi tía Que se llamaba Romana Y que manifestaba No creer en los hechos En ese grupo En ese grupo Aún había tres más Una era la mujer De Manuel Faustino Otra la de José Marto Y otra La de José Silva No es de admirar Que las personas Experimentasen Estos sentimientos Acostumbrados A encontrar en todos Solamente la materialidad De la vida caduca Y perecedera Ahora La sola vista De estos niños Les eleva el pensamiento A la madre del cielo Con la que dicen Que se relacionan Hacia la eternidad A donde les ven Tan dispuestos a partir Tan alegres y felices Hacia Dios Al cual dicen Que aman más Que a los propios padres Y también hacia el infierno A donde ellos Les dicen que irán Si continúan pecando Físicamente son niños Como los otros Pero si esa buena gente Tan acostumbrada Solo a lo material De la vida Supiese elevar Un poco el espíritu Vería sin dificultad Que en ellos Había algo Que los distinguía Bastante Me viene ahora A la memoria Otro hecho Que tuvo relación Con Francisco Y voy a contarlo Entró un día En el cuarto De Francisco Una mujer De casa bella Llamada Mariana Que afligida Porque su marido Había echado A su hijo De casa Pedía la gracia De la reconciliación Del hijo Con el padre Francisco le respondió Quédese tranquila Dentro de poco Voy al cielo Y en cuanto llegue Pido esa gracia A nuestra señora No recuerdo bien Los días Que tardó aún En irse al cielo Pero lo que recuerdo Es que en la tarde Del día En que Francisco murió El hijo pidió Por segunda vez Perdón al padre Ya que se lo había Negado una vez Por no querer Atenerse A las condiciones Impuestas Se sometió A todo lo que El padre Le impuso Y se restableció La paz En aquella casa Visión del demonio Bastante diferente Es el hecho Que ahora viene A mi memoria Estuvimos cierto día En un lugar Llamado La pedreira Y mientras Y mientras que Las ovejas Pastaban Nosotros saltábamos De roca en roca Haciendo eco Con la voz En el fondo De esos grandes Barrancos Francisco Como era su costumbre Se retiró A la cavidad De una roca Cuando pasó Un buen rato Le oímos gritar Llamándonos A nosotras Y a nuestra señora Asustadas Por lo que pudiera Haberle pasado Nosotras comenzamos A buscarlo Llamándolo ¿Dónde estás? Aquí Aquí Pero todavía Tardamos mucho tiempo En encontrarlo Por fin Dimos con él Temblando de miedo Aún estaba de rodillas Conmocionado De tal forma Que no había sido capaz De ponerse de pie ¿Qué tienes? ¿Qué fue? Con la voz Medio sofocada Por el susto Dijo Era uno de aquellos Bichos grandes Que estaban en el infierno Que está aquí Arrojando fuego No vi nada Ni Jacinta Y por eso Me sonreí Y le dije Tú no quieres pensar Nunca sobre el infierno Para no pasar miedo Y ahora es el primero En tenerlo Él Cuando Jacinta Se mostraba Muy impresionada Con el recuerdo Del infierno Acostumbraba decirle No pienses tanto En el infierno Piensa en nuestro señor Y en nuestra señora Yo no pienso En el infierno Para así no pasar miedo Y manifestaba No ser nada miedoso Iba de noche Solo A cualquier lugar oscuro Sin dificultad Jugaba con los lagartos Las culebras Que se encontraba Las hacía enrollarse Alrededor de un palo Echaba en las piedras De las cuevas Leche de oveja Para que la bebiesen Se metía En dichas guaridas En busca de la cría De las raposas De conejos De jinetas Las palabras del ángel En su tercera aparición Consolad a vuestro Dios Hicieron profunda impresión En el alma Del pequeño pastorcito Él trataba solamente De pensar en consolar A nuestro señor Y a la virgen Que le habían parecido Estar tan tristes Dominado por el sentimiento De la presencia de Dios Recibido en la luz Que María comunicó A los videntes En las apariciones Discurría Estábamos ardiendo En aquella luz Que es Dios Y no nos quemábamos ¿Cómo es Dios? Esto no lo podemos decir Pero qué pena Que él esté tan triste Si yo pudiera consolarle En la enfermedad Confió a su prima ¿Nuestro señor Aún estará triste? Tengo tanta pena De que él esté así Le ofrezco Cuantos sacrificios puedo La víspera de morir Se confesó Y comulgó Con los más santos sentimientos Después de cinco meses De casi continuo sufrimiento El 4 de abril De 1919 Primer viernes A las 10 de la mañana Murió santamente El Consolador de Jesús El Consolador de Jesús El Consolador de Jesús